Bueno, vamos con el video número 2 de este primero de marzo del 2020 con el paseante de Marine Sport, el Hammer acá, en Delirium en la bota, mano me puedo arrimar para gastar uno no las puedo largar ahí porque no se van, se quedan clavadas en el barro así que las tengo que rebolear, sí o sí vamos con el 2x1 ah, cualquiera, pará déjalo trabajar, señor un río lindo, bien de costado, una peque ahí va bien de costado vamos a sacarle tripletina allá abajo eso ya está buena hermosa, gracias por la pelea ya es querida a casa dale, íte, íte, íte eso bueno, vamos de nuevo vamos por el 2x1 un poco más a la izquierda, sí, por qué no olé 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 y bueno venga que ya vamos a hacer la liberación necesito que abre el carguero eso me vamos muy bien bueno hermosa, vos también gracias por la pelea chas, querida chas, querida vamos bueno, cómo se apaga esto qué pasa, no estaría apagando vamos a hacer la liberación vamos a hacer la liberación